¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video con La Galarza. ¿Qué más chicos? ¿Cómo han estado? Bueno, les cuento que este es uno de los videos más felices que he grabado en la historia de mi canal. Porque, bueno, les cuento que nos vemos para El Salvador, como ya se han dado cuenta. Y este videoblog es como, wow, una mezcla de amor, pasión, aventuras, locuras y muchísimas cosas más que creo que la introducción va a ser muy breve porque el contenido va a ser genial y lo van a disfrutar demasiado. Entonces, es como el resumen de un viaje que hice a El Salvador por cinco días a hacer el cubrimiento de una feria de moda la cual se llama Mercedes-Benz Fashion Week El Salvador. Entonces, bueno, en esta tercera edición, ¡Colombia estuvo presente! Espero que les guste muchísimo o vayan por algo de tomar, algo de comer, porque está demasiado cool. Hola, bueno, les cuento que ya estamos viajando. ¡Ay, es demasiado feliz! Bueno, les voy a contar por qué estoy tan feliz, porque la verdad, esta es la primera feria internacional que voy a hacer cubrimiento con el vlog. Entonces, es como una alegría que verte después de tres años. Ya todo va cogiendo como un giro súper lindo. Dios y la vida como que te respalde un montón. Y personas tan lindas como este amiguito que está allá atrás, Raffi, saludos. Hola. Y mi acompañante del viaje de estos Chupaventuras es... ¡Tarán, tarán! ¡Raffi! ¡Hola! Bueno, este es el Galarza Team, una vez más. Ya varios, varias ediciones por acá trabajando juntos. La primera vez internacionalmente y la primera de muchos, además. De muchos, muchas, muchas. Bueno, les cuento así como un poquito, Raffi, es uno de mis mejores amigos. Nosotros estudiamos en la universidad, o sea, creo que es el aumento de la vida. Entonces, es muy bonito poder vivir esta experiencia con él. Y lo más chévere de todo es ver el crecimiento de su marca, porque vamos a ver la marca de Raffi en pasarela. Y lo más chévere de todo es ver el crecimiento de su marca de Raffi. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y lo más chévere de otro mundo. ¡Muy bien! Y lo más chévere de otro lado, y lo más chévere de otro lado. ¡Muy bien! Bueno, les cuento que estamos como conociendo lo que pasó, o sea, literal, porque nos dejó la rutica, la ruta que nos iba a llevar como al evento, entonces nos acogimos con el señor Freddy, que él está allá, él es súper amable, o sea, literal, nos hizo el tour. Una ciudad divina, además. Súper lindo, me encantó como tiene centros parciales, lugares muy bonitos. Hemos llegado. Ya llegamos, yo les quería chismosear un poquito de lo que estábamos viendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! colorado, es un colombiano, diseñador que vamos a ver una colección super linda, hay también diseñadores de acá de El Salvador y bueno pues vamos a ver que tanto hay el día de hoy. Como en todas mis colecciones de DCM marca en general, las más predominantes son las chaquetas, las más detalladas como el puerto. ¿En qué te inspiraste? Me inspire en la problemática de Colombia, ahorita con el IVA y cómo esto afecta a la moda. Creo que ya perdimos la cuenta de que día es hoy, pero encontramos un lugar super lindo y ver por allá hay como una construcción, hay unas palmeritas y ya les voy a seguir mostrando, igual pues acompáñenme porque estamos haciendo fotos del look de ayer. Los dos atrás un poquito de mi vida, justo ahorita he estado trabajando un poco en mi computador y editando algunas fotografías del evento, de todo lo que ha pasado. Creo que de pronto nos vamos a meter a la piscina con Rappi para relajarnos y descansar un ratico. ¡Ey! ¡Ey! ¡Llegó el día! ¡Llegó el día! ¡Yujú! Bueno, como se vieron, ¿cuántas? Lo disfrutamos de más de la vida. Y con estas personas lindas que compartí durante 5 días, pues bueno, se volvieron como parte de mi familia y parte de este equipo de trabajo porque la pasamos delicioso. No olvides suscribirte en la parte de acá abajo donde dice suscribirte. Muchísimos besos, abrazos grandes y muchísimas bendiciones para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.